Buenos días, este es el noticiero de la mañana con su reportera Pamela Castro. En nuestra primera noticia de hoy se nos informa que un grupo de personas se reunieron este 27 de febrero para presenciar un homenaje que se hizo a nuestros padres de la patria y a nuestra independencia. Por haberse conmemorado el 172 aniversario de nuestra independencia nacional. El hecho ocurrió en la emplanada del liceo Sergio Augusto Velas de esta provincia. Las personas se aclamaron y dieron gracias a nuestros hermosos nacionales por nuestra independencia. Desde la provincia del Cepo, para la noticia de la mañana, les informó Pamela Castro.